Gracias por venir, gracias por recibirme. Yo soy Arturo Boiga, soy una de las personas del equipo de Aprendiendo Autoridad y hoy vamos a venir más, pero como al final se va reduciendo el grupo y demás, decidimos venir menos y que para ustedes, pues, lo menos costoso posible. Bueno, pues conociéndonos un poquito más, comentarles que esto que les traemos de me cuido, te cuido, cuidamos, es un proyecto específico del Ayuntamiento de Telle, que nos ha pedido como ciudad que quieren hacer un proyecto piloto a ver cómo podemos llevar esto a generar cultura desde todo un municipio. Y la verdad que es un reto muy importante, o sea, que estamos hablando más, ya pasamos de la teoría a la práctica también. Entonces, esto que estamos haciendo hoy es parte de la explicación de llevar a tierra lo que estamos hablando todos de la necesidad de cuidado. ¿Se ve un poco borroso? Sí, por lo que sea, ahora plantaremos también unos acuerdos de convivencia que si les sirven para sus grupos, pues para eso es. De hecho, todo lo que traemos hoy, si les sirve, solo tienen que pedirlo, ¿vale? Entonces, la presentación se la pasaremos, estamos grabando todo y ese es un poquito el sentido del proyecto, generar herramientas que puedan servir para generar futuro. y el punto uno sería el autocuidado, ¿no? Que nos analicemos como estemos y gestionemos el estar lo mejor posible. Igual, ¿me puedo poner aquí, verdad? ¿Sí? Vale, porque sí creo que el pasado ahora es mejor. Vale, lo único... Me va a costar de lo que pone. Vale, respeto a uno mismo, por supuesto. Muchas veces en el día a día no somos conscientes de cuándo estamos pasando nuestros propios límites. Y nos vamos metiendo en la incomodidad, y antes lo comentaba la compañera, ¿no? O sea, de grupos que me voy, de lo incómodo que me siento, y ahí empieza el me cuido. O sea, cuidarse es el factor uno y a veces nos sacrificamos y no nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? Si me ven que hablo en femenino, es porque lo voy a hacer en término de personas, ¿no? Entonces, hablamos de nosotros las personas y así equilibramos un poquito la balanza también en el lenguaje. Estar comodidad, con comodidad, y cuando no estoy cómodo o cómoda lo digo, ¿no? Ya ven que yo mismo en el lenguaje a veces me atropello. Esto es un proceso de aprendizaje. Yo no vengo sabido aquí del caso. Pasador no va muy... Igual, Laura, si me pasas por favor. Normalmente en las dinámicas solemos usar tres señales sobre todo. La típica de pedir la palabra. Pedir la palabra urgente, cuando tengo algo que es imperioso. Y pedir cuidado, ¿vale? Entonces, esta señal viene a ser la de la paloma de la paz. Entonces, pido cuidado y cuando alguien pide cuidado hacemos una dinámica que es el resto de gente cuando lo ve hace lo mismo. ¿Páganme ustedes también esto? Entonces, ¿qué pasa cuando todo el mundo hace esto? O sea, la dinámica consiste en alguien pide cuidado, todo el mundo replica y lo que estaba pasando que genera la incomodidad se para. Entonces, volvemos a recuperar la incomodidad del grupo. Preguntamos a esa persona qué es lo que necesita y otra vez trabajamos desde el cuidado. Imagínense en reuniones, en situaciones así, sin decir nada. Alguien hace así. Te piquen. Se para todo, qué necesitas y retomamos el grupo. Entonces, es una dinámica que es muy sencillita. Por ejemplo, para hacer con niños y niñas está muy bien. Y bueno, pues es tremendamente práctico. Vale, eso. El turno de palabra pasa. El turno urgente, lo que hemos dicho. Y la de necesito cuidado, ¿no? ¿Se siente? Vale. Hablábamos antes de la incomodidad. O sea, el cuerpo muchas veces nos habla y ni siquiera somos conscientes de que el cuerpo sabe mucho más de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, ahí, cuando empieza la incomodidad, pueden pasar dos cosas. O es que es el momento de empezar a poner límites o de ampliar la personalidad. De crecer yo como persona. Entonces, como aprendizaje de hoy sí me gustaría trasladarles eso. Aprender a escucharse a ustedes, ¿no? Aprender a escucharse en cualquier momento del día y en cualquier situación. Aprender a respetarse y a plantear un límite. Otra cosa es cómo se ponen los límites. Claro, pero bueno, poco a poco. Poner límites, desgraciadamente, muchas veces toca el ego de la otra persona. Entonces, puede generar un daño que siempre queremos minimizar. Pero hay que entender que si yo a una persona le digo, mira, se te ha caído este papel, se puede sentir muy ofendida. Yo he puesto un límite, he puesto un límite desde la legalidad, del respeto al medio ambiente, del respeto a mí mismo, del cuidado de la sociedad. Pero la otra persona se ha sentido olvidar. Entonces, tenemos que entender que hay veces que poner los límites no va a gustar. Entonces, es algo con lo que hay que jugar, ¿no? Y aquí viene la siguiente parte, cuidar el no cuidado. No voy a decir nada para no hacer daño y entonces me salto y me cuido. O sea, yo me sacrifico para no generar un daño por decir lo que me incomoda. Entonces, como ven, es una balanza que no es fácil de profesional en una sociedad que no tiene ninguna agricultura de esto. Y uno de los grandes retos de aprender a olvidar es, con gente que estamos en sintonía, empezar a hablar el mismo lenguaje. Y empezar a entender que yo tengo que estar dispuesto a que ustedes me den feedback que me dicen, Arturo, no me ha gustado el sobrepicio. ¿Por qué? Que necesitan un idiota y hablarlo, dialogar, negociar y aumentar. Pues ya ven que creo que comentabas tú antes de la importancia de empezar desde una misma, ¿no? Vale, seguimos. Entonces, el autocuidado del primero, seguimos. El cuidado del grupo, ¿no? El respeto al grupo, que el grupo esté cómodo, hablar en primera persona. Ya entramos con la comunicación no violenta. La atención plena, los móviles, hoy en día los móviles han reducido nuestra capacidad de concentración a seis minutos. A los seis minutos ya estamos mirando el WhatsApp o el Facebook. Entonces, es importante, en un taller de una horita, que tengamos o intentemos tener los móviles apagados y intentar prestar atención, ¿no? Como respeto a todo el grupo. Puede pasar que esto es una chapa, yo estoy cansado o lo que sea, y me den una carretadita, ¿no? Entonces, también puede pasar. Respetar la diversidad, ¿no? Nos pasa mucho en los grupos que siempre hablan las mismas personas. Entonces, en este caso, es algo que veníamos con sensual. Pero, en las asambleas, normalmente las voces siempre son las mismas. Siempre son, demasiadas veces, voces masculinas. Y nos gusta utilizar muchísimo el juicio, ¿no? No porque tú eres, no porque tú. En vez de hablar del uno mismo, ¿no? O sea, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo pido. Y aquí, sí les diría, adentrense en la comunicación no violenta, que es una de las herramientas que para nosotros es mágico. Porque la verdad es que es tremendamente útil. ¿A quién? ¿Sí? ¿Por qué ante la primera persona que lo tiene? Que yo diga lo que, por ejemplo, ahora, pues vas a hacer un comentario y en vez de decir, no, porque el otro día no sé quién me hizo no sé cuánto. Pues vale, pues en vez de trasladarlo, tú, Laura, has hecho no sé qué. Mira, pues ha pasado esto, un hecho objetivo, al que no le pongo juicio, y yo me he sentido de esta forma. Y tengo esta necesidad y pido esto. O sea, esto es hablar en primera persona. O sea, identificar unos hechos que son objetivos, esta pared es blanca. No vamos a discutir eso, ¿verdad? Y a mí que esta pared sea blanca, pues me refleja mucho el sol y me incomoda. Vale, eso es lo que ella siente. Y hay una cosa que es ley, ¿no? Y es lo que sentimos. Otra cosa es que lo que sentimos venga de un pensamiento que sea genuino, ¿no? Pero el hecho y el sentimiento son dos verdades que están ahí, ¿no? Lo que yo siento es una verdad. Y el hecho que podemos hacer el objetivo, la pared es blanca, es otra verdad. Y es el pensamiento que nos toca a todos. Por eso, otra cosa que no tenemos cultura de aprender a pensar de una forma saludable y no tóxica. La culpa, eso no ayuda en nada, no es saludable. Y, sin embargo, la tenemos muy metida. Por poner un ejemplo, solo ahí ya había otra conferencia, ¿no? Vale, entonces, pedirles un poquito que se dejen llevar. Realmente, esta va a ser una charla de presentación, o sea, que no va a haber dinámicas, pero, bueno, pues, tengan confianza. Y, por último, una actitud positiva, creativa y de aprendizaje. Vale, ¿cómo se constituye aprendiendo a cuidar? Realmente, nosotros estamos hablando que esto es una actitud de vida, ¿no? Y me van a oír decirlo a lo largo de la presentación, que esto es, o sea, empezamos hoy y esto es para toda la vida. La gente que nos hemos metido en esto de aprendiendo a cuidar, estamos en un autoanálisis continuo, es decir, ¿cómo puedo hacer para hacerlo mejor, no? Para minimizar, minimizar el daño que funcione. Lo hemos constituido como una ONG, sin ninguna vinculación, ni política, ni religiosa, ni credo. O sea, nuestra intención es sumar a todo el que esté en la misma actitud de sumar. Y, sobre todo, intentar aprender de lo que ya se hace para generar, para aportar soluciones y herramientas. Y abierta a cualquier persona, entidad, que quiera colaborar, ahora veremos lo de un conmigo. Vale, ¿quiénes somos? Vale, ¿qué tal me habla ahí? Hay un grupo cero, que somos la gente que estamos cuidando del proceso. Fíjense, esto es un poquito raro, no suele haber normalmente. O sea, nosotros tenemos una gente que cuida que nosotros estemos bien. Que entre nosotros estemos bien, que personalmente estemos bien, poderle trasladar nuestros problemas, nuestras dudas. Y que exista un equilibrio en la gente que somos el motor de todo esto. Luego hay un grupo de apoyo y aprendizaje, que es una red de expertos que evalúan lo que estamos haciendo. Y ven, sí, desde la perspectiva de la psicología, de la sanidad, de la economía, tal, tienen cabida. Luego hay unas personas embajadoras, y luego hay una alianza, que a esto se puede sumar cualquiera en cualquier momento de forma inmediata. Entonces, el grupo de cuidado está compuesto por gente de educación, de comunicación, de salud, de derecho, de conocimiento, de cultura, de ONGs, de la administración. Es un grupo muy diverso. Y son unas 30 personas por las que pasamos todo para que revisen que esto tiene encaje en el conocimiento que hay de distintas disciplinas. Vale, lo estábamos diciendo antes en las presentaciones, ¿no? El cambio empieza en uno mismo, ¿no? Si quieres cambiar a alguien, cambia tú. Esa es la regla de oro. Y, en el contexto de la palma renovable, lo siguiente, cuidarte tú implica que vas a poder cuidar el planeta. Si tú no te cuidas, difícilmente vas a cuidar el planeta. Yo vengo de 20 años dedicado a la concienciación sobre el cuidado de la naturaleza, y ahora me vengo a dar cuenta que cómo la gente va a cuidar la naturaleza si no se sabe cuidar a sí misma o las relaciones que tiene. Es imposible. Eso está muy lejos de gente que en casa se está violentando todas las razas. Con la palabra, pero se está violentando. Vale. Está pasada hasta que estén los cuatro. Entonces, nosotros partimos de una filosofía que no sé si conocerán este gráfico, pero está en poner en sintonía lo que amas, lo que eres bueno, bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesitas, ¿no? Llévalo hasta que aquí aparezca una palabra. Es lo que los japoneses conocen como el Ikigai. Y es armonizar los cuatro elementos para que estés en el equilibrio de estas cuatro patas, ¿no? Para poner en funcionamiento la pasión, la misión, la vocación y la profesión. No me voy a entretener aquí, pero bueno, muchas veces pasa que estás metido en una administración, eres bueno haciendo lo que haces, te pagan por ello, te gusta lo que haces, pero no aportas nada. Entonces, te da una sensación de vacío. Antes hablabas, pues estabas ingeniera, en una empresa de coche ya te reconocía, te pagaban bien, tal, se cumplía todo y dices, ¿pero qué estoy aportando? Entonces, pues esta es una de las formas de aprender a cuidarnos, ¿no? O sea, de empezar a darle sentido a lo que hacemos, cómo, igual a la parte económica, muchas veces quitarle peso, ¿no? Nosotros nos centramos en tener, tener, el viaje más largo, el viaje más, viajar más. Y resulta que en un sitio como La Palma, ahora, el Palma me necesita. Vale. ¿Qué pasaría en el mundo si aprendiésemos a cuidar más y mejor, ¿no? O sea, piensen por un momento, si todas las personas se metiesen en esa dinámica de cuidar al resto, ¿no? No solo de respetar los límites, sino pensar en qué necesita para cuidarnos, que va más allá de respetar el mundo, ¿no? Bueno, entonces, en retos, un rayo de retos que son... Si algo tiene el ser humano es capacidad de colaborar respecto a otros organismos, ¿no? Es una colaboración planetaria. Pero esa capacidad también le da la mayor capacidad de protección del planeta y sus habitantes, que hay conocida en la historia del planeta, pero también la mayor capacidad de que acatar sobre todo. Y, bueno, pues este geográfico lo habrán visto muchas veces, ¿no? La lucha del ego ángel frente al eco, ¿no? Lo aprendió a cuidar sin violencia y, pues, está muy ligado al significado de este tema. Vale. Entonces, fíjense cuántas veces lo que nos pasa y los conflictos que tenemos son una lucha entre el interés general y el interés particular. Que yo estoy anteponiendo mis intereses a los intereses del colectivo. Y demasiadas veces el ego no nos deja ver que lo que yo estoy planteando como que es verdad para todos o es verdad para mí. Entonces, muchas veces nos equivocamos en el me cuido y nos olvidamos del cuidado. Entonces, hay dinámicas. Por ejemplo, Elinor Armstrong hablaba de la gestión de los bienes comunes y hablaba de lo importante que es, a la hora de plantear las cosas, identificar si ese planteamiento, esa acción, obedece a un interés general o a un interés particular. Entonces, en una asamblea, a la hora de tomar decisiones, saber si lo que se está decidiendo obedece al interés particular de alguien o realmente estamos hablando de un interés colectivo. Poder determinar eso bien es vital, ¿no? Bueno, pues otras grandes ventajas de la inteligencia es la capacidad de crear, de colaborar, de cuidar, de proteger. Pero también de competir, de destruir, de dominar, de abusar. Y luego, aquí, el buchito en cuestión, que en la teoría de la ciencia, quienes somos de la rama científica, una cosa curiosa de los virus, es que todavía no está definido si son seres vivos o no. O sea, la unidad más básica de la vida. O sea, que ni siquiera se puede determinar si lo es. O sea, hay consenso de si lo es. Nos ha puesto todo para casa. Pero nos ha dejado tres ideas claras, yo creo, ¿no? Que es la importancia de cuidar al que cuida. ¿Cómo esperes si quieres? La necesidad de fomentar la cultura del cuidado y la urgencia de aprender a cuidar. Estamos viendo con el tema de las mascarillas, con el tema de respetar las distancias, los jóvenes. O sea, tenemos toda la tasa libre. Y esto es la base de una sociedad, ¿no? Vale, entonces, hay una vacuna que se puede aplicar desde ya y es el de aprender a cuidar. Esa sí la tenemos ya. Esa sí es una cosa y un ejercicio que después podemos empezar a hacer. Vale, entonces, fíjense que en el proyecto vamos a distinguir el cuidado y la protección por un lado y la acción de forzar o abusar, es decir, la violencia por otro lado. La violencia por otro lado, ¿no? Entonces, ¿sí? Hay muchas formas de definir, hay mil definiciones de la violencia, pero básicamente estamos hablando de una intención-acción que genera un daño, que genera unas consecuencias adversas. Quédense con la palabra abuso. Que muchas veces esconde la violencia dentro de todo lo que significa un abuso. No identificamos como abuso lo que muchas veces, por ejemplo, hace la administración. Tiene todo el poder y simplemente no te atiende. Eso es un abuso, eso también es violencia. Unos padres que no le dedican tiempo al niño, eso también es violencia, porque hay una necesidad que no está significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la violencia se ha quedado en una palabra, que si no genera sangre o moratones no existe. Y la palma renovable es todo un sentir de cuidado, todo un sentir de cuidado del planeta, de la naturaleza y de la gobernanza de una isla, para cuidarla más y abusar menos de ella, para reducir otra vez esa violencia que como no se nombra, parece que no existe. Pero bueno, tenemos un incendio que desgraciadamente nos está teniendo los hidroaviones aquí con los años. Una desgracia pregúntica. ¿Cuál es la intención? Vale. ¿Qué es lo que pasa con la violencia? Que hay veces que ejercemos violencia sin darnos cuenta. Normalmente por un proceso aprendido y es la normalización de la violencia, que es uno de los grandes retos desde el proyecto aprendiendo a cuidar. Entonces, hay veces que la violencia tiene intención, o sea, hay intención de hacer daño, que suele ser bastante obvio, pero hay veces que es por tu propio bien. No sé si alguien ha leído el libro de Alice Miller, una celular muy famosa, que decía por tu propio bien y a los niños les caían de todas. Pero en aquellas épocas que se empezaba a hablar de que no había que pegar a los niños. Y claro, ahí los padres estaban queriendo hacer lo mejor para sus hijos, pero como la sociedad había normalizado que pegarles era lo mejor, pues su intención era hacer el bien. Pero la consecuencia que generaba no era ni un bien, es que los niños normalizasen esa violencia. ¿Qué pasa con un niño cuando le pegas? Que no aprende, no es que aprenda a hacer bien lo que tú querías, sino que aprende que cuando él tenga el poder lo va a poder ejercer. Tiene claro que en ese momento no lo tiene. Y el problema es la lección que estamos dando cuando usamos la violencia. Vale. Entonces, aquí te voy a pedir que llegues hasta aquí, pases todo. Entonces, este es el día a día de la violencia. Cada seis días muere una mujer de violencia machista. El bullying en los colegios, esta es la primera causa de muerte infantil en México, por ejemplo. La corrupción, apito si estamos de eso. Suicidios, mueren diez personas al día por suicidios. El logro de un accidente de tráfico. Bueno, y un montón de cosas hasta la alimentación que estaba viviendo. Hay un montón de formas de violencia que pasan desapercibidas y que no les llamamos como tal. Entonces, ese es parte del gran reto, de empezar a llamar al abuso, ponerle nombre, visibilizarlo y decir, estamos todos en el mismo barco. ¿Qué pasa en los programas televisivos? ¿La prensa amarilla qué es? Hay violencia, tío. Los discursos y acciones políticas. Ver el congreso muchas veces es tristísimo. Porque si eso pasase en un colegio, le llamaríamos bullying. Están saloteando los unos a los otros todo el rato. Diga lo que digas, ir a por él. Y ese es el ejemplo que queremos dar a los alumnos de la mano. Bueno, pues eso, el colapso sanitario, la sobresaturación del sistema judicial, etcétera, etcétera. ¿Y el gran problema cuál es? Que como es lo normal, ¿vale? Entonces, parte del trabajo y el reto que tenemos la gente aprendiendo a cuidar, es que las mentiras no sean una herramienta política. Por ejemplo, que los motes despectivos sean considerados como son, como violencia. que los abucheos, lo típico en un partido de baloncesto, ¿no? Cuando va a tirar los tiros libres, el equipo contrario, ¿qué se le hace abuchear? No se han tido ninguno, fue play. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas que ya tenemos tremendamente normalizadas, no aportan nada a los alumnos de la sociedad. Pues, y como eso, no se resta de lo mismo, ¿no? Vale. Me ponía ahí el ninguneo. Muchas veces, es lo que se dice. El ninguneo se llama una pasiva agresión. Te hago daño sin hacer nada. Y esa es una de las violencias más duras que existen. La ley del hielo que se llama. Y los niños y las niñas es terrorífico, ¿no? Cuando les aíslan de los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en las grandes estructuras de poder se da bien mucho en la violencia estructural que se llama. La de la administración, la de las empresas. Quien tiene el poder máximo, simplemente, no responde. Y con eso, está aislando y quitando operatividad a los otros. ¿Vale? Palabras, gestos, desprecios o de utilizaciones pueden hacer tanto daño como el acelerador filo de un cuchillo, ¿no? Esto es una de las cosas que, quien no ha sido víctima de la violencia psicológica, difícilmente puede entender el daño brutal que puede hacer el gota a gota de pequeñas acciones que parecen poco, pero destruyen a las personas, ¿no? Que es el caso del bullying, el caso del movimiento del acoso laboral. Como una persona brutalmente competente, puede ser totalmente destruida por hechos que son insignificantes, ya. Pero son uno detrás de otro, semanalmente, cuando nadie ve, etcétera, etcétera. Y eso revienta cualquier persona. Hayas y niñas. Entonces, eso, como es normal, lo toleramos. Pero, ¿qué pasaría si fuésemos capaces de que eso se visibilitase socialmente y lo pudiésemos tomar? Que, de repente, gente hipercompetente podría tener hadas para desarrollar ideas brillantes, grandes proyectos, etcétera, etcétera. Y todo eso, ese día a día que dices, ay, pero si esto estaba claro y era, ¿por qué no ha salido? Bueno, se trata de inventar cuestiones y aportar a eso. Vale, entonces, fíjense cómo antes hablábamos, ¿no? De que esto que íbamos a hablar hoy podía ser tremendamente transversal, ¿no? Ahora vamos a hablar de democracia. En el grupo Atemiendo Acuidad, sabemos que este es un proyecto constructor de democracia tremendo. Porque plantea una democracia profunda. Es decir, la democracia que es para todas las personas, independientemente, que crean en los mismos ideales o no. ¿Pero qué necesitamos para tener una democracia profunda? Una participación relevante. O sea, formar parte de las decisiones. Pues, la participación es fundamental para que esa democracia profunda exista. Para ello, tiene que haber un clima de colaboración. Tiene que haber espacios de confianza. Y para que existan espacios de confianza, tiene que haber espacios seguros. ¿Y qué necesitamos para que hay espacios seguros? Que no exista violencia. Pues, si queremos democracia, la violencia no puede ser la base del ejercicio político. Y en estos momentos, la política se basa en la ley de la salud. Y no hay ningún partido que podamos decir, no, es que lleva la no violencia y la comunicación no viviente al hilo. Que digo, ¿por qué? Porque está normalizado. Nosotros lo hacen, yo se lo hago y entramos en la espiral de la violencia. Y bueno, pues si queremos construir sociedad y queremos construir democracia, que tenemos que empezar por intentar trabajar la no violencia. Y el construir una sociedad saludable. Entonces, minimizar la violencia es una emergencia. Fomentar el cuidado una prioridad, ¿no? Tenemos una emergencia climática, sí. Pero la emergencia climática, ¿qué es? Otro abuso del ser humano, sobre la naturaleza. No se trata solo de trabajar la emergencia climática. Hay que trabajar en la cultura del no abuso y la no violencia. Ahora piensen, ¿cómo cambiaría el deporte, la economía, la sanidad, el medio ambiente, el turismo, la justicia, si esto de aprender a cuidar cada segundo? Cada uno de estos elementos, la cultura, la democracia, así. Y ahora la pregunta a mí, ¿cuándo fue la última vez que sentiste incomodidad y hasta malestar en un grupo? Y luego piensen en un grupo de personas donde estén encantadas de estar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en la educación, fíjense que el artículo 1 ya habla de la no violencia y la convivencia. Y, bueno, la ley canaria tiene el gran convivencia con el mecanismo. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo reconoces una familia, una residencia donde llevar a tus padres, un local, un grupo, un colegio, un trabajo, un partido político que garantice el cuidado, la protección y la no violencia? ¿Cómo reconoce? Yo no sé reconocerlo. Porque no existe. Y porque no hay manera de reconocerlo. Entonces, vemos una necesidad de que exista manera de decir, yo quiero a un colegio llevar a mi hijo a un colegio en el que me garantice que trabaja en esto y que hay medidas de evaluación de que sea su trabajo. Y quiero ir a un trabajo que sea así y quiero vivir en una sociedad y quiero estar en unos grupos donde eso se ve. Imagínense poder usar como criterio. Yo estoy en mil asociaciones que componen esto. Para poder dar, pues mejor decirlo. Vale. Y ahí entramos a, imagínense, igual que hablábamos antes de genérico, en medioambiente, en tal, reducir la violencia en las casas, en los trabajos, en la televisión, en internet, en el planeta, en internet en general, en la administración. Vale. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo entiendo que estamos todos por la labor. Dice, oye, esto suena bien. Pero esto hasta aquí es por teoría. Vale, entonces, para nosotros, la meta es fomentar la cultura del cuidado. El siglo XX ha sido, bueno, hasta el siglo XX ha sido la cultura de la competición y muchas veces el abuso, la ley del más fuerte. Ahora, lo que estamos planteando es que el siglo XXI se radique en eso. Entonces, lo que estamos planteando es potenciar la convivencia mediante la concienciación de la sociedad de la importancia de reconocer y minimizar la violencia en sus distintas formas. Ya han visto que la violencia, como se esconde también, no sabemos ni que está y se está cargando todo el tiempo. Aplicando soluciones que posibiliten la participación, que eso es otra asignatura pendiente, de personas y entidades. Vale, entonces, aquí hay unos principios básicos. Hablábamos de que el cambio empieza bien. Hay que ser muy valiente para analizarse a una misma. Y estar dispuesto a que otra gente que cuestione lo que haces, por qué lo haces y encima no entender lo que estás diciendo. La valentía es parte importante. La dinámica de colaboración, la sostenibilidad que ahora trataremos, justicia y el objetivo al final, ¿cuál es? El objetivo de la vida, ser feliz o ser bien. Que tampoco es tan difícil. Vale, o sea, que tampoco deberías ser tan difícil. Lo que digo un humano al final es este. Y no puedes ser feliz si no generas felicidad. Vale, entonces, ¿para quién? Evidentemente, hay unos colectivos que, para los que este proyecto encaja tremendamente, ¿no? Pues todos los que trabajan con colectivos o con el propio planeta en su factor vulnerable. Pero al final es tan transversal que toca todos los palos, ¿no? Y lo hablábamos en la presentación. Dice, pues es que esto a mí me resonaba. Claro que te resuena, pero es que es la base de todo el cuidado. Y luego nada, pues esto a modo de matiz, ¿vale? El explicarles de dónde viene el logo, ¿no? Pues el rojo de la vida de la Santa Valentía. Evidentemente, el morado del centro de unidad igual de equidad. El azul oscuro de la sabiduría, principalmente pensando en las personas mayores. El azul, claro, tanto del factor del planeta agua, como de la inocencia y la infancia. Y por último, el amarillo, de la diversidad. Y sobre todo, del factor de migración, ¿no? Y cultural. Vale. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en el cómo, ¿no? Entonces, qué es lo que queremos hacer. O sea, lo primero es concienciar. Es enseñar a la gente que hay un problema que se llama violencia y está mucho más extendido de lo que podemos imaginar. ¿Para qué? Para poder identificarla. Porque si no somos capaces de qué es lo que está generando malestar, poderle poner un nombre a contarlo y no dejar que se desarrolle, difícilmente la vamos a obtener. Luego, por otro lado, empezar a actuar, ¿no? Y decir, oye, necesito cuidado. No sé qué está pasando, ¿vale? Pero hay algo que me incomoda. Y que esa actuación sea en grupo. ¿Por qué cuando hacemos así lo que podemos es que el grupo reprime? Porque parar la violencia desde el individuo es muy difícil. Porque cuando te aplican la violencia es porque alguien ha identificado que lo puede hacer. O sea, ya estás en una posición de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que ante la violencia la respuesta sea en grupo. Es lo que se hace en el bullying. En el bullying el trabajo no es tanto entre víctima y victimario, sino enseñar a niñas y niñas a no permitir determinadas acciones para que el victimario no pueda desarrollarla. Y se enterra en el grupo. O sea, si por ejemplo se la salía. Pero como a nadie le parece bien y no le dejan que lo haga, y hay mecanismos para identificación y bloque, no se desarrolla. Entonces, en eso tenemos un abismo. No sé, desde el colectivo profesional, educativo, eso es algo que es una triste realidad, no la verdad. Entonces, al final, ¿cuál es la última pieza? La prevención para que todo lo demás no sea necesario. Para que ese círculo cada vez sea más que tuyo. Vale, entonces, por ejemplo, entiende qué estamos haciendo. Entiende, estamos conociendo qué personas están haciendo cosas por los cuidados, qué tipo de proyectos, qué tipo de recursos. Empezar a generar una red. ¿Para qué? Para empezar a conectarlos. Porque resulta que la gente, los animalistas no habían trabajado nunca con la gente de sanidad, los de sanidad no habían trabajado con los de género, y de repente empiezan a decir, pues es que estamos todos en lo mismo. O sea, el cuidado vuelve a ser la base de todos nuestros trabajos. Lo que pasa es que habíamos distinguido colectivos distintos. Vale, empezar a construir herramientas conjuntas, el me cuido, te cuido, cuidamos, es esa campaña que nace desde Telde. Empezar a comunicar lo que se está haciendo, cómo, en Telde todavía no estamos comunicando mucho, porque acabamos de empezar. Y, por último, cuidar del proceso, ¿no? Que exista una evaluación y que exista un aprendizaje de todo lo que se está haciendo. Esto es algo que se puede replicar. La sostenibilidad, una palabra que se usa con una alegría. Vale, entonces, tenemos aquí, en el factor económico, una crisis económica que está todo el rasgo volviendo y salvando. Vale, la crisis, la crisis ecológica es algo que todos los que estamos en un contexto de la forma renovable la tenemos clara. Y la crisis humanitaria es algo que cada vez que haciendo en la tele la está viendo en el programa. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? De una crisis de valores, una crisis ética. Cuidado, nos hemos olvidado de eso. De repente, en 2015, nos llegan los ODS, ¿no? Y los ODS plantean una cosa, o sea, cogen los tres ejes convencionales de la sostenibilidad y dicen, no, no, y alianzas y cultura de paz. Y encima, estos dos ejes van a tener un solo objetivo, mientras los otros tienen cinco. Es decir, un pedazo de peso, pedazo de peso a estos dos objetivos, ¿no? La alianza y la paz y la justicia. Entonces, nosotros, sobre todo, en Aprendiendo a Cuidar, ¿en qué estamos trabajando? En el 16 y en el 17. Pero fíjense una cosa, los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen una palabra en común. Cuidar. Cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, cuidar los trabajos, cuidar las personas vulnerables. El cuidado lo abarca a todos. Y claro, es decir, que en uno de los análisis que hacíamos en el grupo decía, es que la próxima revolución no es de la sostenibilidad, es del cuidado. Porque en el siglo XXI, o aprendemos a cuidar, o en el siglo XXII por la humanidad. Punto. O sea, ¿no? Deogracialmente va a ser así de drástico, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos por ir al COM, no? Entonces, tenemos ahí el trabajo sobre la violencia y el concepto de las alianzas. Entonces, lo primero es la alianza Aprendiendo a Cuidar la Violencia Cero. Entonces, lo que estamos pidiendo a personas y entidades es que se sumen a la alianza y decir, que lo necesitan, y entonces empezar a dar seguridad, ¿no? Entonces, desde ya, metiéndose en la web violencia0.rg, ustedes se pueden dar de alta en la alianza como personas o como entidades. ¿El objetivo qué es? Multiplicar lo que ya está haciendo la gente. Hay un montón de cosas maravillosas que se están haciendo, que por estar, por no conectarse con otros, por no conocerse, no las estamos aplicando, ¿no? Y para nosotros, por eso, pues. ¿Comunicación no violenta? Por favor. Bueno, somos valientas que queremos que la gente conozca, que evidentemente no son nuestras, ni tenemos intención de que esto sea nuestro, pero sí que lleguen lo más rápido posible. Vale, entonces aquí, lo que hemos planteado en el proyecto, por entrar un poquito más en el cómo, y por cómo ustedes lo podrían aplicar directamente, planteamos cinco niveles. Entonces, un primer nivel, comunicar, oye, nos dieron una charla el otro día, aprendiendo a cuidar, vaya rollo humano es distinto, que los que sepas que existe, tal. Pues ahí hay, hay una, una, un Facebook, hay una página web, ¿sí? La gente nos está mandando vídeos diciendo lo que es para ellos, porque es importante el aprender a cuidar. Desde la Universidad Estatal de México, por ejemplo, fue muy curioso, porque fue lanzar el proyecto y poderse en contacto con nosotros y decir, oye, con Dios es una teoría nacional. La violencia no se está comiendo. O sea, aquí estamos entrando en violencias de sangre. O sea, no en las que estábamos hablando, a las que estamos haciendo en nosotros. Las que estamos haciendo en nosotros. Las que se están generando, las que pasamos ahora, para esta parte de humo de comunicar, ¿no? De decir, oye, ¿en qué estamos? Y son herramientas que ustedes pueden divulgar. Pasada la segunda, la de simpatizar, lo que hablábamos de la web, ¿no? O sea, yo me hago simpatizante que no tiene ninguna implicación. O sea, no supone admitir ningún compromiso. Simplemente decir, a mí esto me interesa, me interesa qué pasa. Pero ya estamos dando un paso más allá que simplemente hablar y decir, ya sabes que esto existe, ¿no? El nivel 3, bueno, estos son los formularios de simpatizante, ¿no? Que se dice que siempre nadie lo ve. Y bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es poner los logos de las distintas entidades para quien quiera, pueda aplicar y vea quién está. Y no le parece ser una promoción de las entidades que existen. Vale, sigue adelante. Luego está el nivel 3, el de conciencia. O sea, es decir, hay un aprendizaje y tú empiezas a participar en su difusión. Aquí, por ejemplo, hemos generado esta herramienta, que es el manifiesto de convivencia, en el que es uno de los talleres que haremos esta tarde, en el que definimos unas acciones de cuidado y definimos unas acciones de violencia. Normalmente, la violencia, estamos como típico, asesinar, llevar, golpear, chantajear, gritar. Estas son las que consideramos violencia que existen nosotros de la violencia. Entonces, esta herramienta lo que plantea es que en cualquier espacio físico visibilicemos que hay un tipo de acciones que en ese espacio no se permiten. Y sin embargo, tienen una contrapartida en la que sí se fomentan, sea el agradecer, el saludar, el apoyar, el impulsar, el premiar. O sea, hay un montón de acciones que las hacemos inconscientemente, pero que no las estamos trabajando desde el plano consciente. O sea, el saludo, por ejemplo, es algo que hacemos por norma, pero no somos conscientes de que cuando saludamos, cuando agradecemos, cuando nos despedimos, estamos cuidando a la otra parte. Entonces, se trata de darle mucha fuerza a un montón de acciones que hacemos por compromiso, por educación, por cortesía, pero que realmente, si se reforzasen, podríamos tener las sociedades mucho más saludables. Y sin embargo, hay un montón de acciones que las estamos permitiendo y no se nos cuenta de que están en nuestro día a día. Están en nuestras organizaciones y están intoxicando las organizaciones. Hablábamos antes, el ninguneo, el control, el desprecio, las desvalorizaciones, ¿no? Resulta que hay una persona hiper eficaz que nadie quiere valorar su trabajo. ¿Por qué? Porque pone cuestión de dinero. Eso también es violencia. Y eso está haciendo un daño terrible. Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí me ha resultado gracioso ver esto, por ejemplo, en neveras de casas, ¿no? Y que sea una herramienta de gestión familiar. O sea, en esta casa, esto no se permite. Y esto, si no se permite, se contribuye. Y cada vez que pasa esto, por ahí no. Una prueba de familia. Pues, la dinámica de esta tarde consiste en construir esto, un poquito más personalizado de la organización. Y esto es algo que puede construir cada una de las organizaciones. Y son unos acuerdos mínimos de que es para nosotros, cuáles son para nosotros los límites. Pero esto, fíjense, que no hay en las organizaciones. Que sería la base del protocolo de que esa sería la siguiente acción, ¿no? Que existan unos acuerdos de cuidado. Que existan unas acciones de protección. Que las organizaciones tengan unos acuerdos en los cuales basarse para poder garantizar el cuidado y bloquear la violencia, ¿no? Esto, por ley, lo deberían de tener todas las organizaciones. Que no es prácticamente un único que la tenga. Los riesgos psicosociales, eso es algo que está puesto por ahí en la ley. Pero con las organizaciones no se saben lo que es. Y por ley deberían aplicarse. Igual que la higiene postural o todas otras cosas. Que sí, que sí se hace más trabajo con ella, que lo con esta no ha dado sin nada. Entonces, hasta aquí, todo esto podría ser compromisos de papel. O sea, yo cualquiera llega hasta aquí. Yo tengo un protocolo tremendo, tantas, fabulosos. En Mercadona tengo el protocolo de riesgos psicosociales mejores de toda España. Ya está, ya cumplo. Pero para eso es el nivel 5. Perdón. Hablo así con el 4. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho, con una colaboración que hicimos con técnicos de integración social, puede definir estos 10 reglas de oro para la convivencia. Que sería, por así decirlo, el protocolo de mínimos para trabajar en cualquier organización. El tener una actitud de cuidar, lo primero. El tener una disposición de aprender. El aprender a comunicarme. Aquí está la comunicación muy lenta. Porque muchas veces es como lo digo, no lo que te digo. El poner límites, la actitud es solucionar. Intentarlo, intentarlo hacer y si no buscar ayuda imparcial. Que no, triangular. Es decir, voy a buscar apoyo para me vendrán el otro. ¿Vale? Eso, el rumor, la triangulación está a la orden del día. Y yo muchas veces me tengo que pagar mi mismo haciendo, ¿no? Porque el otro, tal, tal, te lo has hablado con él. Entonces, ¿para qué hablas conmigo? Si no has intentado hablar con el primero, ¿para qué hablas conmigo? ¿No? ¿Cuántas veces hacemos eso? No hablar con la persona que tenemos el problema. Hablar con otros para reforzarle y ponerle a la orden. Claro, evidentemente tiene que haber una salida grupal para que esa negociación se dé. Si no estamos en un momento bueno. Distinguir, lo de los dos ICBs. Prendiera distinguir lo que es violencia y lo que es cuidado. Y luego posicionarnos en un grupo. O sea, cuando tener un grupo lo suficientemente más ridículo, para cuando algo pasa, pues, no. Y todo el grupo lo pare, ¿no? Esa sería la gran red. Imagínense conseguir eso. Evitar acciones violentas. Y, finanza esto, pedir perdón cuando no he podido evitar alguna, compensando el daño generado. ¿Por qué? Porque la violencia parte de nuestros cerebros más primitivos. Y es automática. Hay veces que no se puede controlar. La sueltas una palabra, un tal, un cual. ¿Por qué? Porque es tu cerebro más primitivo el que está respondiendo. El cerebro consciente llega más tarde. Y que encima, si no somos conscientes, ni llega. Entonces, claro, hay unos procesos que hay que conocer, que se dan, que si no trabajamos más la consciencia, pues, el cerebro positivo es el que manda. Y actuar, ¿no? No ser testigos mudos. Porque cuántas veces vemos que el abuso se está dando, y como no sabemos actuar, no intercedemos en favor de la víctima, ¿no? Y cuando el abuso se da, lo típico, no, no, yo soy neutral, no. Desde el momento que tú eres neutral, ya le estás favoreciendo al abusador. Esa es la ley de la avalanche. Y está revictimizando a la víctima. A la vez que te pongas un poquito del lado de la víctima, ya estás haciendo un montón. A la vez que digas, eh, ¿qué pasa? Y que frenes el abuso, ya estás haciendo un montón. Y eso, a medida que seamos capaces, como sociedad, empezar a dar esos pequeños pasos, va a cambiar muchísimas cosas. Y luego, por último, te doy la ayuda, ¿no? Y la ayuda profesional. O sea, hay profesionales de la facilitación, de la psicología, de un montón de participación, que saben, vamos, de estas cosas una barbaridad. Y yo, por ejemplo, ya estoy en una dinámica en la que solo participo en grupos que estén facilitados. Que hay una facilitación experta, que es encargar de cuidar al grupo. Porque si no, al final estamos pegándolo con merudencias, y somos incapaces de hacer nada, pues se reduye al grupo a los candidatos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esos serían unos acuerdos mínimos que ustedes podrían utilizar y podrían evolucionar, ¿no? Entonces, ya bien, es intentar dar herramientas para que se pueda avanzar. Y fíjense al nivel 5. Está muy bien lo que dices, pero ¿cómo lo garantizas? ¿Vale? El objetivo nuestro, a unos años vista, es que haya colectivos o que haya entidades que sean capaces de certificar que los protocolos existen, se utilizan y funcionen. ¿Vale? Que tú llevas a un colegio a tu hijo y sabes que hay unos protocolos y hay una entidad externa, no lo que dice el colegio, que te está garantizando que eso funcione. Que el cuidado es una opción. Y eso en todo. Entonces, fíjense que esto es un reto años vista. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que nada más presentarnos, hemos conocido a quien ha hecho el protocolo de Mercadona, el cruz bajo de no sé qué, dice, ¡por fin! Llevamos 20 años intentando predicar para que esto sea así. Y yo digo, ¡guau! Nosotros lo llevamos haciendo, pero no ha calado en la sociedad. Entonces, ¿te imaginas poder garantizar espacios de convivencia motivadores y seguros? Estamos ya, hay 20 que más o menos cuando hemos empezado. Hay 10 minutitos más. ¿Cómo van ustedes de hora? ¿Bien? ¿Sí? Por respetar también el tiempo, ¿no? Vale. De lo que decíamos antes, ¿no? Este es un proyecto de vida. Este es un proyecto que no es... Ah, me meto y... No, o sea, ¿estás en la actitud de aprender a cuidar? No, no estoy en la actitud de aprender a cuidar. No, pues, las personas que estamos aquí sabemos que es un camino largo por recorrer. No sabemos a dónde nos llevará. Pero es que es la única manera que vemos de realmente construir sociedad, construir sostenibilidad y construir futuro. Vale. Es una utopía. Para nosotros este gráfico es especialmente importante. ¿Vale? Esto es lo que se llama la ventana de Overton. Fíjense, abolir la esclavitud en el año 500 era impensable. Lo mismo que el voto femenino en el año 800 o que la violencia cero en plena dictadura. Impensable. Bueno, no solo impensable, sino que se suponía la cabeza. ¿Qué pasa? En el 1600 era extremo radical. Ya había la gente que lo planteaba. En el caso de abrir la esclavitud, el voto femenino, cien años después de que se empezase a plantear. Y la violencia cero con todo el movimiento hippie y demás, pues de repente fue una cosa que se convirtió en un gran fenómeno. Pero era de una gente, de un colectivo, de unas ciudades. ¿Qué es lo que pasa? En el 1800 ya la esclavitud empezaba a ser aceptable. Igual que en 1933 el voto femenino, porque en estos momentos hablar de violencia cero. Tiene muchísimo encaje en todo lo que está pasando. Esto se llama el fenómeno de la vertana de Overton. Y es como las ideas se convierten en política. Entonces, fíjense que aquí vamos 500, 1600, 800, 1870. Ya abolir las claves y en 1870 había grandes movimientos para que eso fuese una realidad. Igual que en el 77 el voto femenino, o esperemos que en el 2022 unas políticas de violencia cero. ¿En la siguiente? Fíjense en qué poco tiempo ya lo que se ha pasado de aceptable, ha pasado a sensato, ha pasado a vócula y pasa a políticas públicas. ¿La idea cuál es? Que la violencia cero sea en políticas públicas. Que esté recogida en la ley todo esto que hemos hablado. La necesidad de que existan protocolos, la necesidad de que esos protocolos estén garantizados y estén auditados, etc. Nuestro objetivo es, a cinco años vista, que esto se convierta. Y bueno, pues... Y bueno, pues... Y bueno, pues... Nuestra sorpresa con esto fue que lo estábamos planteando y al de poco se incorporó al grupo cero, María José Santavaloque, que fue senadora por 20 años. Que ella es jurista y dijo, es que esto es la base de toda la política que yo he conocido. Y ella, que ha estado en el Senado, que conoce como son las tripas de las leyes de este país, y dice, es que esto tenemos que conseguirlo como sí. Bueno, entonces claro, imagínense lo que es empezar a tener gente en el equipo con este nivel de desarrollo, de los que somos profesores que no viven. Y entendiéndolo en su propia historia lo que esto puede suponer. Entonces bueno, pues estamos... Evidentemente no les pedimos que participen en todo esto, por eso que le haremos un poquito más. Pero lo que sí queremos que vean es que estamos planteando cosas que queremos que sean en la realidad, porque las tenemos claras. O sea, no... No vamos a acabar con el cambio climático, pero igual a la violencia la podemos suponer un poquito más de coche. Bueno, pues... Entonces, esto es un proyecto que vale para cualquier sitio, o sea, no tiene fronteras, lo llamativo es que... Empezó en Telde, y la siguiente llamada fue de México, como les decía. O sea, que sobre la marcha dio un salto ahí, y luego han habido otros, y fíjense, fíjense la palma también, como era sensible a decir, sí, sí, que nosotros queremos cuidar la águila. No sabemos cómo, vamos a empezar por lo renovable, pero realmente queremos cuidarlo todo. O sea, que eso no ha ido. Entonces, claro, pues está... Hay una frase que a mí personalmente me encanta, que si no cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Pues para nosotros este... Es un proyecto... Para intentar hacerlo desde el individuo, y me hace gracia porque cuando más te metes en esto, más te das cuenta que no tienes ni idea. Y dices, pues, esto ya he dicho, no sé qué, ni otro, no sé dónde, y tal. Pero bueno, ahí está el ejercicio personal. Y... Y nada, pues aquí... Insistir en esta idea, ¿no? Yo no quiero una intención de cambiar a otras personas. Lo que tengo yo con el ejercicio personal que tengo para hacer, lo que sí es cierto es que este proyecto me permitió conectar con una gente de una calidad increíble. Porque lo que hace es filtrar a gente que vale su peso. Y eso sí les digo desde ya, ¿no? O sea, eso es algo que no lo esperaba, pero que ha sido alucinante. Y no es casualidad que yo vine aquí, de mano de Alfonso, una persona que aprecio en la que enseguida hubo una conexión y qué persona hay detrás, ¿no? También lo ha pasado con Nuria, etcétera, etcétera, ¿no? Una gente que ha ido conectando que dices, wow, puede caer ahí. Entonces, bueno... Yo ahora les lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer por... por cuidados? ¿Qué van a hacer ustedes en los próximos cinco minutos? ¿En los próximos cinco días? ¿En los próximos cinco meses? ¿Y en los próximos cinco años? ¿No? Entonces... Les mando el reto para que esto lo integricen en... En el Vida. En el Vida. Y bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para... para introducir un poquito qué es lo que estamos haciendo, el porqué... todo el mundo en el Vida. Que hay mucho por hacer. Hay muchísima más ignorancia. Pero bueno, pues estamos intentando rodearnos de gente y de colectivos que sean sensibles a todo esto y bueno, pues darle las gracias a la Palma Renovable por acogernos. Porque claro, nos sentimos que el fin es exactamente... de la Palma Renovable por acogernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!